RCC Noticias de Última Hora De manera a obtener todo el provecho de las lluvias próximas, teniendo en cuenta la azotante sequía de la región occidental, la Municipalidad de Mariscal Estigarribia, con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC, han procedido a la limpieza de tejámares, esta vez situados en la comunidad de Campoloa. Estamos en la comunidad de San Pío 10, estamos trabajando ya previendo lo que sería todo el trabajo de limpieza de tejámares, esto previendo ya para las próximas sequías venideras, hemos hecho un trabajo en conjunto a través de un convenio con el Ministerio de Obras Públicas que donó 3 mililitros de combustible para estos trabajos. Realmente tenemos enmarcado tres aldeas para trabajar aquí en limpieza de tejámares en la comunidad de Campoloa, entonces nos acompaña también muy de cerca el concejal Celso Jiménez, que ha hecho un trabajo realmente muy importante aquí en Campoloa, alzando los datos donde hoy en día estamos trabajando aquí, y son tajamares que no tuvieron su mantenimiento a tiempo, y hoy después de casi 20 años de hacer este tajamar, hoy tiene su primer mantenimiento, y esto es para prever un poco lo que van a ser las próximas sequías venideras, y vemos muy oportuno este trabajo que está realizando la institución, y con todo el funcionariado siempre trabajando muy de cerca con las comunidades indígenas, y eso realmente está marcando una pauta muy importante en el trabajo institucional que hacemos, y nos acompaña, como dije, el concejal municipal, que también ha hecho un trabajo muy importante aquí dentro de la comunidad. Es un trabajo que se está haciendo casi después de 20 años, el mantenimiento de los tajamares, teniendo en cuenta que Campoloa es una de las comunidades más sufridas también, que le azotó esta sequía, gracias al convenio con el MOPC, se pudo conseguir combustible para que se pueda hacer el mantenimiento, hemos trabajado acá de cerca con los líderes, para poder levantar los datos, de mi parte le doy agradecimiento acá al intendente y a su equipo, por dar esta oportunidad para que se pueda trabajar bien de cerca con las comunidades, yo sé que este gobierno está apostando a las comunidades indígenas, le está apoyando a las comunidades indígenas y también así a las comunidades latinas. Llego San Pío, Niebuah, Llego San Pío, Diego Paolo Ojer, líder de la comunidad en San Pío, se está a la semana, se preocupa y se está en el entendimiento, los dos ya están molinos, a tres y seis intenten bueno, primero ya están a tres, y otro día un montón de aquí, rector no a patinar, a tres y este día un juje ya, a tres de su familia, Bueno, gracias a ti, Intendente, que me voy a estar llegando a la hora, cuando tomo té, que después le empiezan a mi, ¿no está jamás? Pero no voy a pasar, hasta cuando te voy a ir. Ahora, cierto, a ti, Intendente, ¿no está ayudado? Gracias, Intendente. RCC Noticias llega gracias a